El Estado de Sonora se sumará este sábado 27 de abril a la Jornada Internacional de Donación Voluntaria de Sangre, con lo que se busca concientizar a la población de la importancia de donar de forma altruista. El Secretario de Salud, José Jesús Bernardo Campillo García, hizo un llamado a los sonorenses para que acudan al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea ese día y se sumen así a esta campaña convocada por la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud y la Embajada de la Paz. Los requisitos para donar son ser mayor de 18 años de edad, tener un peso corporal mínimo de 50 kilogramos, acudir en ayunas de 4 horas mínimo, no estar tomando medicamentos, no tener relaciones sexuales de riesgo, no estar desvelado. También es importante no haber presentado un proceso infeccioso en los últimos 10 días ni haber sido sometido a cirugías en los últimos 6 meses. En caso de tener un tatuaje, se puede donar después de un año de haberselo hecho.